Y ahí está la partida, Manuel. Bueno, una partida en la cual se aprecia como Conquistadora. Carga adentro y golpea a Sakisaki. Ese tropiezo pudo haber afectado, por supuesto, a la Tordilla. No pudo Francisco Urdaneta contener allí a Conquistadora y se vio claramente como golpeó a Sakisaki. Trató a Wilfred Vázquez de controlarle la velocidad, pero tuvo pelea porque quedó en el medio precisamente de Conquistadora y Sugar Leaves. Entonces, Miss Funchal por dentro con el Glinder Betancourt. Lo veíamos allí administrando a Miss Funchal para después venir en atropellada. De hecho, se le presentó el espacio por dentro a Miss Funchal, pero lo mejor fue lo de José Gilberto Hernández. Observen cómo maneja el tráfico José Gilberto Hernández. Por dentro consigue el hueco. Parecía que no iba a tener por dónde pasar y sí lo consiguió José Gilberto Hernández. La experiencia de este jinete marca diferencia que montó Estrella Morena por tercera ocasión consecutiva. Tenía un tercero a pescueso de caramelo, un segundo a un cuarto de cuerpo de Nani Paola y hoy sí, con autoridad se impone Estrella Morena. Hoy sí, la combinación Hernández Peraza da resultados para la victoria de esta yegua del Estud Aranza Sofía del Aras RR. Con autoridad allí, después que pasó, pues se limitó a sacar ventaja castigando con su mano izquierda, estimulando a la yegua con su mano izquierda y ya sabía que estaba decidida la competencia. Así que Estrella Morena, su segunda victoria en 23 presentaciones.